Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la una, hoy en la primera parte del programa estaremos conversando con el alcalde del municipio Cristóbal Rojas del estado Miranda, la población de Charayave, Humberto Marte, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás Humberto? Muy buenas tardes Vladimir, muchas gracias. Gracias por venir. Gracias por permitirnos estar aquí en este programa que está rompiendo récord de sintonía a nivel nacional. Gracias. Humberto, Charayave, vamos a hablarle a la gente un poquito de Charayave, un pueblo de los Valles del Tubi que está, bueno, digamos, en plena vía del ferrocarril, está en la vía del ferrocarril. Yo recuerdo el viaje inaugural que hicimos cuando nació pues el ferrocarril, el primer viaje que se hizo hacia los Valles del Tubi, recuerdo la población, bueno, la población de Charayave, de Cuba, saludando pues la llegada del tren. ¿Cómo ha cambiado el tren la vida de la gente de Charayave y del Tubi en general? Bueno, fíjate Vladimir, el tren nos llevó a nosotros una gran migración de personas, grande desarrollo. Nosotros en Charayave es el único pueblo de Sudamérica que tiene dos estaciones de ferrocarriles, la estación Simón Bolívar y la estación Charayave Sur. Eso conlinda directamente con la estación Ezequiel Zamora que está en la población natal de tu señor padre, Cruz Villegas, en el municipio Urdaneta. Esto, bueno, nos ha llevado a nosotros a una gran inversión del Estado, una gran inversión del Estado y una gran calidad de vida para los tuyeros. A pesar de que exista cualquier tipo de incomodidad que estamos resolviendo, gracias a las políticas eficientes del gobierno bolivariano, con la ampliación de la red ferroviaria, incluyendo en este primer trimestre dos nuevos trenes que ya están en funcionamiento, que nos da una capacidad de traslado de 45 mil personas diarias. En el primer trimestre del próximo año se incorporan tres nuevos y para el segundo trimestre tres nuevos trenes. Dice que es una obicea montarse en el tren allí en la mañanita, ¿no? Bueno, tenemos que evaluar las políticas. Hay un Estado Mayor que instaló el protector de Miranda, Elías Agua, y un Estado Mayor que nos montamos en todo lo que es el sistema de mantenimiento, seguridad y todo lo que es el sistema del tránsito, ¿no? Estamos en pleno proceso. Ese plan ha ido mejorando paulatinamente. También es un proceso cultural que las personas deben, debemos ir educando a las personas para que puedan acceder al sistema con mayor tranquilidad, con mayor, incluso hasta solidaridad entre los compañeros. Pero al fin y al cabo es una buena solución para los tuyeros que trabajan en Caracas. No es lo mismo, a pesar de que el gobierno revolucionario ha recuperado toda la regional del centro, toda la regional del centro está totalmente recuperada con capas asfálticas perfectas, demarcación, iluminación, ornamentación. No es lo mismo estar dos horas, venir de los Halles del Tú y dos horas, dos horas y media a Caracas, que venirse en diez minutos en el ferrocarril. Ahora, en el caso de Charallave, ¿cuántos habitantes tiene Charallave? ¿Cómo están en materia de vivienda? ¿Cómo están en materia de servicios? ¿La vialidad? Bueno, fíjate, Charallave es un municipio de 186 mil habitantes aproximadamente, comprendido en dos parroquias, parroquia Charallave, parroquia Las Brisas. En el sentido de servicios públicos es nuestra principal inversión. Este año, en nuestro primer año de gestión, nosotros tuvimos una inversión cercana a los 120 millones de dólares en servicios. Una recuperación integral de toda la vialidad, no solo del casco central del pueblo. Estamos invirtiendo también en sectores como Humadosa, estamos invirtiendo en vialidad en el sector Cajuarito, estamos haciendo la transformación integral del hábitat del sector Javillito. Ahorita vamos muy fuerte a una inversión conjuntamente con el gobierno bolivariano a la primera ciudad, ciudad que se llama Ciudad Miranda, Charallave. Vamos a la recuperación de toda lo que es la Ruta 2, conjuntamente con Corpo Miranda, que ha sido una bendición para los mirandinos. A falta de políticas serias de un gobernador que se dedique a invertir en el Estado, gracias a Dios y al gobierno bolivariano existe el Corpo Miranda. Vamos a hacer una gran inversión en todo lo que es infraestructura, servicios y vialidad, específicamente en Charallave, pero en casi todos los municipios. Corpo Miranda, yo no sé si tú estás enterado que acaba de inaugurar ahorita el tramo de la Bonanza, 2.5 kilómetros totalmente recuperados, que eso alberga no menos de 50 mil vehículos diarios y va a ser la interconexión, una de las interconexiones más importantes del centro del país. Va a interconectar todo lo que es el centro del país con el oriente. Allí se interconecta Bonanza, La Verota, Kempi y bueno, Barlovento. ¿Ya qué nombra la Bonanza, la basura, Humberto? La basura en el TUI, nosotros en estos últimos meses hemos tenido algunos problemas, lo reconocemos, ¿no? Por, bueno, tenemos algunos problemas de mantenimiento con los camiones. Sin embargo, bueno, está bien controlada, según sí. Nosotros tenemos una política permanente, te hablo específicamente por el caso de Charallave, tenemos una política permanente, evaluamos prácticamente a diario las acumulaciones de basura. Cuando yo llegué al municipio, el 8 de diciembre, yo apenas tengo un año electo como alcalde, nosotros encontramos... ¿Tú naciste en Charallave? No, yo soy dominicano de nacimiento. Ah, ok. De dos años estoy viviendo en Charallave, tengo 36 años de edad y tengo 35... O sea, que tú bailas el merengue tuyero. Bueno, un poquito, ahí estamos, ahí vamos. Tenemos 35 años, como decía Omar Santos, por las calles de Charallave. Este es un pueblo hermoso, de gente amable, de gente solidaria. Charallave es un pueblo de tradiciones. Nosotros anoche, nada menos, estuvimos en la Plaza Bolívar con la Sinfónica del Estado Miranda, proyecto hermoso del gobierno bolivariano, de niños de escasos recursos, niños de medianos recursos y niños también con recursos para todo lo que es la instrumentación. Estuvimos con 176 niños, Oladín. Mira, la próxima, el día 28, tenemos otro concierto, tenemos otro concierto. 200 niños en escena en la Plaza Bolívar, totalmente recuperada en nuestra gestión. Ornamentación, iluminación, todo lo que es el piso de la plaza, sus losas, totalmente recuperada. Estuvimos anoche allí compartiendo y tenemos un evento cultural, una agenda cultural para que comience el 22. Vamos a estar entregando a los niños de más escasos recursos en el Parque El Bosque, más de 2.000 regalos a los niños de nuestra población de Charallave. Vamos a estar paulatinamente en varios sectores. Charallave es un municipio que se ha transformado gracias a todo el apoyo de la Corporación de Miranda. Ahora en Charallave tenemos el intercambiador, que es un sistema para desahogar el terminal de pasajeros para la ruta suburbana. Tenemos el distribuidor William Lara, tenemos la bonanza, estamos construyendo el Bicentenario, el más grande de todo el estado de Miranda se está construyendo también. ¿Cómo está la seguridad en el municipio? ¿La policía? Potenciándose. ¿Cuántos funcionarios tiene la policía? Nosotros tenemos en este momento 305 funcionarios. ¿Suficientes? Son suficientes para la población, pero fíjate, el 12 de diciembre del año que está transcurriendo, yo solicité la intervención de la policía. Este año llegó la intervención, tenemos ahorita, estamos pasando un proceso de adecuación al nuevo sistema policial. Nuevo sistema policial al cual yo estoy complacido. Allí estamos en plena etapa de depuración, ya para concluir, esta semana no menos ya me entregan la policía y bueno, viene el resultado. ¿Cuál fue el resultado de esa intervención? ¿No la conoces? El resultado de esa intervención ha sido reentrenamiento, equipamiento para la policía y la depuración. ¿Tenían funcionarios metidos? Sí, sin duda, sin duda. Cuando yo llegué a la alcaldía, el 8 de diciembre, ahí habían bandas, robacarros, extorsionadores. ¿Dentro de la policía? Dentro de la policía. Imagínate. Lo decimos responsablemente. Eso nos llevó a oficiar al mayor general Rodríguez Torres la necesidad de la intervención. Y bueno, el presidente Nicolás Maduro acertadamente lanzó el programa de la revolución policial y colocó a un hombre que tiene los conocimientos, los conocimientos necesarios, como lo es el compañero Freddy Bernal. Y estamos trabajando de la mano, se está haciendo un proceso profundo. Nosotros ahorita, en este momento, te puedo decir, Vladimir, que tenemos 25 instituciones listas, ya cartelizadas por prensa. Tenemos 10 aperturas de nuevos casos y tenemos 98 nuevos expedientes, 98 nuevos expedientes para seguir la depuración. No hacemos nada con tener mucha policía, no hacemos nada con tener muchos equipos, sino tenemos seres humanos preparados para darle seguridad al pueblo. Y también te puedo decir, hemos encontrado que hay policía, hay muy buenos policías, no todos son malos. No todos son malos. Nosotros, desde el gobierno bolivariano, nos preocupamos porque el ciudadano común tenga calidad de vida y seguridad. Lamentablemente, no tenemos un gobernador que invierta. Caprile Radosky, el irresponsable gobernador que tenemos en Miranda, desmanteló la policía, la policía del Estado. Fíjate, Vladimir, yo recuerdo en tiempos atrás, un gobernador no afectó al chavismo, un gobernador copellano, Enrique Mendoza. Había que reconocerle que invertía en la policía, potenciaba la policía, potenciaba. Diosdado Cabello potenció el doble la policía. Llegó la época de Caprile y desmanteló totalmente la policía. Tenemos que hacer una pausa, al retorno continuaremos conversando con el alcalde del municipio Cristóbal Rojas del Estado Miranda, Humberto Marte. Ya venimos.